Si me pierdo, siempre vuelves aquí aunque te odie Baby, eight days a week, siempre quiero verte al dormir, te he adoptado como Mary, my queen No me acuerdo de mi vida sin ti, que putada, viajar sin salir de tu cuarto No me quiero morir, no me levanto, si no estás aquí Mary, the queen, Mary, the queen, Mary, the queen Siempre dueles, pero sabes mejor y todo mal, pero sin vos no soy yo Andas lento por nubes de color, no hay más miedo que el que me marque yo No hay más miedo que tus ojos al sol, somos pobres, ricos en ambición, blanco fuerte Un destello de Dios me he levantado y me ha hundido tu voz Mary, the queen, Mary, the queen Mary, the queen, Mary, the queen No me acuerdo de mi vida sin ti, que putada, viajar sin salir de tu cuarto No me acuerdo, no me quiero morir, no me levanto, si no estás aquí Mary, the queen, Mary, the queen Mary, the queen, Mary, the queen Mary, the queen